Una vez más nos encontramos después de haber celebrado el domingo pasado Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Bueno, fortalecidos por ese mismo Espíritu, queremos seguir siendo verdaderos cristianos y seguir dando el testimonio de Cristo a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, en el mundo en el cual nos toca vivir. Bueno, Padre, quería consultarle acerca de la colecta de Cáritas. Sabemos que este fin de semana se va a estar desarrollando en todo el país. Sí, este fin de semana, 11 y 12, es la colecta anual de Cáritas, que hace referencia a las colectas de las distintas celebraciones de las misas, que se desarrolla a lo largo de toda nuestra patria argentina. Capillas, parroquias, santuarios, catedrales, basílicas, todas las colectas de las misas se destina a Cáritas, por lo cual una parte va a Cáritas parroquial, diocesana y nacional, digamos, se distribuye como en tres partes, podríamos decir, esta colecta, y por lo tanto, bueno, invitamos como todos los años a la generosidad de la misma comunidad. Esto es este fin de semana. Después, el mes de junio y parte de julio, se dedica a todo lo que es justamente en Cáritas el gesto de la caridad. Por eso, más adelante vamos a dar a conocer cuándo se va a realizar la colecta domiciliaria, que, bueno, otros años atrás no se ha podido hacer por la pandemia, pero este año, bueno, se va a retomar la colecta domiciliaria. Desde ya, desde Cáritas, el equipo de Cáritas, invitan a que, bueno, aquel quiera que quiera ofrecerse para ir con alcancía casa por casa, que, bueno, que se contacte con la gente de Cáritas, o aquí anotarse en la Secretaría Parroquial. Esto va a ser un día determinado y se puede hacer a la mañana y a la tarde y les van a designar, bueno, qué cuadra recorrer o qué manzana recorrer. Así que, bueno, el que desea colaborar con Cáritas en esa colecta domiciliaria, anotarse aquí en Secretaría o a los integrantes de Cáritas. Padre, en cuanto a los avisos y diferentes actividades que se van a estar desarrollando estos días, ¿hay alguno en particular? Sí, en estos días, digamos, lo que tenemos un poco para destacar, que va a ser el día de mañana jueves, el inicio del primer año de catequesis. Vamos a tener un primer encuentro todos juntos en el Templo Parroquial, como no sólo presentarnos, conocernos, sino, bueno, poder encontrarnos y empezar. Padres, niños, catequistas, y bueno, yo como sacerdote, vamos a iniciar mañana a las 20 horas, están todos convocados. Va a ser un encuentro más fraterno, de oración, de presentación, para después, bueno, sí, la semana que viene, ya cada uno en sus respectivos horarios, días, a través de los grupos de catequesis. Que, bueno, también eso va a servir para mañana noche coordinar eso, los catequistas con sus respectivos padres y niños. En cuanto a las celebraciones religiosas que tendrán lugar este fin de semana, bueno, ¿cuáles son los horarios y siguen todos como hasta entonces? Sí, este fin de semana, bueno, tenemos la solemnidad de la Santísima Trinidad, que vamos a proclamar el Evangelio con una reflexión al final, y los horarios son los normales, perdón, del fin de semana, que tenemos celebraciones. En San Carlos Norte a las 18 horas del día sábado, 19 y 30 aquí en la parroquia, y el domingo por la mañana 8 y media, 10 de la mañana en San José Obrero, y 19 y 30 aquí en la parroquia. Bueno, destacar la misa de San José Obrero, que vamos a tener la bendición de los padres por intercesión y el honor de San Antonio, que, bueno, el lunes es la fiesta de San Antonio. Lo vamos a hacer allí en la misa de 10, así que invito a que las personas lleven también su pan para bendecir, y, bueno, poder también llevarlo después, bendecido a sus hogares. Bueno, Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Muy bien. Bueno, el Evangelio es muy breve, el Evangelio según San Juan, del capítulo 16. Jesús nos dice, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído, y les anunciará lo que les irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío, y se lo anunciará a ustedes. Bueno, un Evangelio muy breve, pero en esta celebración, que la Iglesia, después de haber culminado el tiempo de Pentecostés, como que corona todo lo vivido, celebrando la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, por eso vamos a reflexionar y a profundizar en esto. Culmino con una hermosa oración, que es un himno de la Iglesia, en honor a la Santísima Trinidad. La creación, con júbilo, junto a los ángeles, te adora y te glorifica, oh Dios Altísimo, te agradece el coro de unánime de todos tus criaturas, bendita tú, oh Trinidad, por toda la eternidad. Eres Padre, Hijo Espíritu, y Dios Único, misterio inescrutable, inaccesible, pero a los hombres todos los reúne con tu próvido amor. En este templo amable nos llamas con amor para ser un solo pueblo de hijos dóciles, comunicas y revelas la vida inefable. Bendita, oh Trinidad, por toda la eternidad. Bueno, que el Señor los bendiga y seguimos encontrándonos en este micro.